así pues vuelvo a todos yo soy ya que está tratando maravilla y estamos nuevamente en a su nuevo estamos en valguero y estamos con el popis y con el licensaurio nuevamente después de ya un tiempecito de no haber estado aquí en valguero lamentablemente pues ni en los sufrí el hubo nos pudo acompañar el día de hoy pero que se bañen así que el día después voy a ir yo por un bario nix para ir por las cuevas y en conjunto todos juntos de familia vamos a explorar algunas cosas para poder continuar con el progreso así que pues nos vaya no quiero porque tengo 10 soporte de vallas así porque está suena de hacer una huevada de vallas de madera para tú ah sí es cierto y para probar pero la cochinada no no este es que los rayitos que los rayitos que los rayitos no yo no lo veo no es difícil es que está mario nix pero no hemos movido desde hace rato no yo no sé dónde Y no los veo, no los diviso. ¿Puedo buscar un pollo? ¿Diviso? No los veo, no los veo. Arregla 2, bye. Ah, saludos. Uy, caísimo. Oh, me robaron la carne. Uy, es el diablo. Puffis. ¿Y qué tiene? Ah, mi nivel. No seas así, Puffis. No seas así. Todo yo. Todo tú. Agua, te lo siento. Agua, te lo siento. Sí, creo que... Ey, este pollo sigue nivel, pita bicho. Si usted nivele, seguro existió. Eje. Qué buena. Qué rayos. Viene buscando metal y encontró Siriana. Jajajaja. Le digo, po. Nah, vale, no hay pofos. Me trolea. En vivo. Con mi pollo. Oh, re... Ahí viene. El huku. Nivel KG300. Estas balas de... ¿Dónde están mis... ¿Dónde están mis balas? Me robaron mis balas. Cinco, nena. Narcóticas. Tenía casi... Tenía como 80 balas de narcótica. Me las robaron. Ah. ¿Cuál de Puffis? No. Esta vez podí a ver. No muy buena, pero no senté. A más Puffis. Igual para lo que este mapa ahí mierda tiene... Es buena cantidad entonces. Te picajo una en el pollo de más. Yo acabo de sacar 700. No manches, Puffis. En serio. El Puffis está muriendo el juego. Te la creíste, wey. Ah. No manches. ¿Cómo se llama? Bari. Yo, Puffis. ¿Cómo se llama Puffis? No tengo ninguna. Bari. Voy a dejarme... Sí. Ah. Bari. Quiero ver si tengo alguna armadura de Bari. Men. Ahorita tengo... A la madre... 8000 de menas de metal. No manches, Puffis. Estás enfermo. ¿A poco tengo 8000? Yo... Si aquí en el inventario tengo 8000. 140 de defensa. 140 de defensa. 100 de defensa. Mira, esta armadura es mejor que la mía. Problea de 200. Si, es mejor. Esta que es dorada de tiquitina que la mía de hierro. No hay nada. Bueno. ¡Nadie! Solo no me han respondido. Ya se fue. Esquítalo y... ¡Ah! ¡Gallina, gallina, gallina! ¿Gallina? No digas así. ¿Pollo? ¡Pollo! ¡Gallina, gallina! No iba a comer. Ni como, pero... Muy bien. Opciones, cerdo. Configuraciones. Puesto a liberar. ¡Ya lo iba a liberar! ¡Ándale, ándale! ¡Kwaki, opciones! ¿Tú eres el que quieres resolver? Comportamiento. 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 Comporta TG. Mirar a las heredas. Aplicar la pegamenta. Aplicar la pegamenta. Aplicar la pegamenta. Aplicar la pegamenta. Causa. ¿Esto es hierro? ¿Esto es oro? No, no es hierro. Es muy... Va a ser hierro. Pero sí hierro. Ah, mirá, obsidiana. Es hora de... Es hora de desfarmar. Vamos a estirar mi pico nuevo. Meo. 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 ¿Con cuál social? Ah, 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 ah. Con la C. Con el... Con el... Que todo eso es todo. Sí. Te voy olvido que yo tengo un juego de señal. No tengo cambiado la letra. La letra llegó a los botones. Ah, Jake, por qué no tenías Pokémon así y no te lo ayudaste en el. Ay. Sonarle F4. No, no volveré a caer en eso. ¿Por qué? No, tengo ambos. No, tengo ambos. ¿Tiene la primera temporada? Oye, ¿esto es la segunda o la tercera temporada? No, la segunda. Imagina ver una serie y con la serie estén viendo un capítulo y de repente te pongan un capítulo de la siguiente temporada. Claro, por eso está la lista de reproducción. Sí, pero ¿y si no existen los siguientes capítulos de la primera temporada? ¿Cómo así? Pero no tiene continuidad. ¿Valguero o no? Nah, pero acá decimos cosas que hicimos en la anterior. Ah sí, pero la gente no lo sabe. No van a entender las referencias. Van a decir, ah, spoiler de la primera temporada. Entonces van a decir, ah, tengo que matarlo. No, van a matar a mi pollo. Odio a las medusas, de verdad. No hay que serás tu el que es que ya los spoils. Por dos. Entonces esto. Marco de trampiles, la doble. ¿Cuchis? ¿Cierto? ¿Cuchis, tuchis, tuchis? ¿Qué es esto? Montura de milimantria arminando. ¿Milimantria? Sí. Ya morí, amigos, lo cierto. ¿Cómo moriste? O tal vez no. O tal vez sí. No. No. Es que las medosas. Ah, las odio, de verdad. Ay, no, yo no puedo. Estoy volando, no puedo ir a la puerta. ¿Ya mero muere? Yo creo que vivo, creo que vivo, creo que vivo, creo que vivo. Sí, vivo, 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 vivo. Todo ñoño, un gozo, pero vivo. Es que vivo, yo. Estoy bien tetraplégico, pero viviendo. Sí. Ah, Dios. No, es que te agarra una, te baja de tu dino, y eso. Eso, eso, eso. Vente, pil, de pasos. Esta es la isla donde se conoce todos los dinos, ¿verdad? Porque hay un montón de dinos, ¿verdad? Sí, pero maté a los spawneados. Gracias, pofos. Sí, pero acá hay... Mira, ¿de cuánto contociones llega? Sí, sí, pero... Ah... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aún uno, seis, ocho, seis, ocho, seis, 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 seis. Deine, veinte, 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 veinte. Mejor estaba ya recuperar vida, men, antes de que spawneara nueva. No son nada más que ya perdí mi casa, Buster. Buster, 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 Buster. Vamos a matar A todos los pollos Para que no haya Sobrepoblación No, estuvo crítico, creo que le quedan como 20 de vidas A tu bari Le queda muy poco A ver, será que puedo subir A mi pollo acá en esta isla Y lesiones de porquería Y de paso de pescar La poquetación de porquería Es la de Hugo, sí Estás muerto, ¿eh? Medusas, megaludones No, sí Están todos puercos Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Para qué confía puede subir en algún nivel? ¿Para que lo subo a nivel 300? Lo dudo De bueno, Lick De falta un 4 niveles Buena, Lick Buena pocos, gracias Sí Cómete pescaditos pequeños Al parecer se les regenaba bien rápido la vida Cuando haces eso ¿O sea, Danda se lo sale? No, tú mismo agarra y mátalo Con el bari bari Ah, se les genera 10 y matas pollos con así Con tu... Sí Sí, pero pescaditos No, 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 no Pero bueno, amigos Sí Es cuando hablar más Bueno, amigos Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy Lamentablemente no pudimos ir a... A la pesca... Bueno, acá a la cueva Pero estamos ya con varios leaks Así que eso está bien Muchas gracias a los que estuvieron Ya para la próxima Iremos a la siguiente cueva Pero ya saliendo desde los roles Para no perder tanto tiempo Y si no, ya Recuerda darle like, compartir, suscribirse Y comentar a mi amigo Si les gusta Muchísimas gracias a los que estuvieron Muchas gracias a Lick Y al Popis por jugar De nada Muchas gracias a pues tu Pablo, Cintia Y el otro compa A este último Que estén de maravilla Adiós Nos vemos Nos llegan yo tirando arriba Sí, lo acabo Estuviendo Este es el primer tribunal Este es el primer tribunal Este es el primer tribunal Y viene tu compa Ah, de uno Ah, ya suena A ver si Eh, esto Pues los dejamos aquí O sea, aquí los tenemos Que sí, porque Ay, carna Bueno, es que el problema Es que si En lo que inicia el serve Y viene un mono Nos podría matar Nos dejamos a los pollos Y nos ponemos en un lugar Ah, bueno Yo puedo Hacer así Y hacer así Ay, ay, ya tiene Esto Sí Yo tengo dos 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 pokébolas De hecho, tengo otra más Tengo dos más De hecho ¿Está? ¿Está? Ahí está Ahí está No te posas Ah, sí, está Ah, sí, está Como tú ya ve A ver, aguanten, aguanten, aguanten Creo que ya se me ocurrió algo ¿Sabes qué se me ocurrió, qué? ¿Qué, pofis? No, tienes que decir ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió, pofis? A la madre Te pegó el link Ay, qué asco ¿Qué te ocurrió, pofis? Ok Perfecto Basura La poronga, loco La poronga Nos vamos a la shit todos, eh Nos vamos a la shit todos, eh Se enfermo, hijo No No Mal, pofis Mal, pofis No, mi escopeta ¿Dónde está? Nah, ese poronga Yo la tengo yo ¿Dónde? En mi inventario, por ejemplo En mi inventario La madre era ese Ya, monos Adiós Ya, pues yo entonces me voy a quedar acá viendo la guita No, mejor no No, ya sabes que me culió un... Inyecciones Sí, justo Justo ya Por acá en el monte Que acá está con un león No, claro ¿No me voy a quedar? Ah, claro Sí Acá no me doy nada No No Se ha ido de menos de un sitio Ya, aquí Ya, aquí Ya, aquí Ya, aquí Ya, aquí Ya, aquí Bueno, ya son Ya una y el pedo Me he dicho Entonces Ya no Sí, ya Ya estamos, ¿no? Sí, sí Ya estamos, ¿no? Sí, sí Gracias por ver el video.